Atención, porque se viene la premiación de los 400 libre masculino categoría S7 y a quien vemos en pantalla con la campera que dice bien grande Argentina es Iñaki Vasilov. El Neuquino que se quedó con la medalla de bronce en esta prueba lo viste a través de Deporte B alrededor de las 4 menos 5 más o menos se tiró al agua Iñaki. Y allí lo vemos. Va a recibir su medalla de bronce en Mundial de Paranatación de Londres 2019. La alegría entonces de Iñaki Vasilov, el argentino, el representante de Neuquén, que mira la medalla, que tuvo 6 en los parapanamericanos de Lima 2019, pero que tiene una a nivel mundial con los mejores, con la elite del planeta. El chico de apenas 18 años es medalla de bronce y se sube al podio representando a Argentina. Y que torneo tras torneo va superando su propia marca. Lo decíamos hace un rato, increíble cómo fue progresando Iñaki a lo largo de este año nada más y nada menos. Porque hace un ratito nada más, batió el récord americano también. Decíamos, entró a Lima 2019 con 4.45.74. Luego batió su récord allí mismo en Perú con 4.45.54, bajando 20 centésimas. Luego se quedó hoy con la marca americana, con la plus marca americana con 4.43.30.